Bien, debo decirle que hoy es un día muy especial, por ejemplo, está de cumpleaños un chico que yo quiero mucho, un chico que yo quiero mucho está de cumpleaños, Eric Rivera, está por ahí Fautino, ahí está Eric Rivera que está de cumpleaños hoy, es hijo de un hermano mío y una hermana mía, de una pareja de esposos muy queridos para mí, que es Jané y Severo Rivera, él es su hijo, entonces él está de cumpleaños, felicidades en ese grandioso cumpleaños y que Dios le reserve una larguísima vida en éxito y salud. Bien, vamos a dar una llamada, a ver, vamos a dar esta llamada, ¡buena! Sí, buenas, buenas, sí, buenas, le quiero hacerle una pregunta a la doctora, ¿cuáles son los requisitos para uno conseguir las visas de qué cantidad de trabajo a ver? O que empiezan, van a empezar a dar. Mira lo que pasa, las visas de trabajo le han dado como un auge y creen que las visas de trabajo son visas fáciles, no, se tiene que tener una petición laboral, son varias visas de trabajo, no solamente una. El empleador dentro de Estados Unidos tiene que justificar qué tiene ese empleado en República Dominicana que no tiene un ciudadano o un residente allí dentro. Los requisitos son varios, dependiendo la visa de trabajo que se quiera. Sí, porque ya es sectorizada la visa. Claro que sí. Si un sector laboral necesita tanto y dicen cuánto trabajo te necesita. Por ejemplo, ya la H1B cerró este año, la del 2022 ya cerraron. Ya no la... No, ya cerró. Ya no va a dar más. Ya cerraron esas visas, ya cerraron. Entonces son varias visas laborales, la L, la H, visas también de inversionista que son visas completamente independientes. O sea, visas que te... que tenemos las visas especiales que te llevan directamente a una residencia. Pero esas son visas personas que tienen habilidades extraordinarias en las artes, en las ciencias, en educación, que tienen premios y todo eso, científicos. Una persona como yo. Exactamente, de usted para allá. De usted para allá. Está de cumpleaños, otro cumpleaños, está de cumpleaños. ¿Dónde está Fautino? Ahí está Nery, Nery Ramírez Carvajal. Está de cumpleaños, doña Nery Ramírez, pero los que están al lado de ella se cogen la cámara. Héctor y los hermanos. Héctor y los hermanos, ellos son los que están en la cámara. Está de cumpleaños, felicidades. Yo espero que me inviten a ese cumpleaños. Nery Ramírez Carvajal está de cumpleaños. A la mamá de Nery Targómez. Sí. A la mamá de nuestro querido Nery Targómez y de sus hermanos. Felicidades, sí, que Dios les reserve una larga vida. ¿Verdad? En salud. Larga vida. Gracias, licenciada. Gracias a usted, don Carlos. ¿Verdad? Gracias. Bien, buenas tardes.